Precisamente una de esas políticas que viene impulsando esta cartera, se trata del sello ambiental colombiano, que es una estrategia que certifica a todas las empresas de productos o servicios que tienen implementados procesos responsables de producción y ambientalmente sostenibles, como es el caso del sector hotelero. Nosotros contamos con este flyer informativo, en donde le decimos a nuestro cliente en español y en inglés, que nos ayude a conservar el medio ambiente. En este momento con este volante le estamos explicando al huésped qué debe hacer con el cambio de ropa de cama y toallas. Es un hotel verde y nosotros hacemos la clasificación respectiva en los centros de producción. Tenemos las canecas verdes, las canecas verdes donde van los residuos no reciclables, todo lo que es basura, basura. Con respecto al manejo de productos químicos, nosotros en el hotel utilizamos los productos químicos que sean biodegradables. El equipo nos dilúe el producto al 1.4%, esto quiere decir que en 10 litros de agua son 140 mililitros de producto. O sea, tratamos de utilizar la mínima dosis de producto para contaminar menos el agua, menos el medio ambiente. La fabricación de insumos a través del reciclaje de empaques, construcción de viviendas y servicios con soporte ambiental para otras aplicaciones viables en la protección del medio ambiente, son ejemplos actuales que en su esencia también viene adoptando con mucha pilera y compromiso un gran sector de la población. Las nuevas generaciones también están comprometidas con el cuidado de los recursos naturales. A través de los proyectos ambientales escolares en las instituciones educativas del país, los jóvenes están dando su granito de arena. Veamos un ejemplo de ello. Estamos en el Colegio Elbecia de Bogotá, en la localidad de Suba. Hace ya más de tres años estamos trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente, tres proyectos muy importantes. Uno a nivel regional en la Laguna de Suezca, otro a nivel local en el Humedal de Córdoba y el último en el Colegio Elbecia a nivel institucional. Los invito para que los conozcan. Uno de los principales motivos por los cuales este colegio es reconocido es por sus hermosos jardines. Han sido conservados desde que mis padres estudiaron en este colegio. Como no solo somos un colegio ecológico, sino también somos un colegio artístico, entonces hacemos ecoarte, que hace arte o esculturas, con tetrapark, plásticos, entre otros. Por eso en la Semana Cultural, recreamos esculturas de un famoso escultor suizo llamado Tanggaler. Esta institución también trabaja con la Fundación El Humedal de Córdoba. Los profesores llevan a sus alumnos allá para poner en práctica las clases. Van desde los pequeños hasta los más grandes. Por otro lado, hacemos otro proyecto que es la revegetalización. Hemos sembrado más de 260 árboles nativos. Por ejemplo, yo sembré un árbol loco y ya tiene 6 metros aproximadamente. Este es nuestro aporte. ¿Usted qué hace? Así es. Existen muchas maneras de colaborar y de que podamos tener una vida sostenible. Y lo podemos hacer no solamente a través del reciclaje, sino también adoptando allí en casa medidas que nos permitan ayudar a proteger el medio ambiente y, ¿por qué no?, proteger también nuestro bolsillo. Sencillas acciones como implementar en nuestros hogares el uso de bombillas ahorradoras de energías certificadas o llenar su casa de colores claros para la utilización de la luz natural. Ahorre agua durante la ducha y el lavamanos. Y si es posible, logre la captación de aguas lluvias para el lavado de pisos o sanitarios. Esté siempre informado de las campañas post-consumo, como las de recolección de pilas, medicamentos vencidos y electrodomésticos en desuso. Y otro dato importante, cuidemos nuestros recursos hídricos respetando el cauce y las rondas o franjas de los ríos. Limpie constantemente las quebradas cercanas a su lugar de hogar y, sobre todo, respetemos los páramos, humedales y bosques nativos. Estos son ecosistemas estratégicos para la conservación del agua. De esta manera, lograríamos contrarrestar los fuertes impactos ocasionados por la ola invernal, como los vividos recientemente en nuestro país. ¡Gracias!